Hola a todos, guerreros, excrimadores y luchadores de armas. En este vídeo, en este apartado, voy a hablar un poco de unas cosas un poco educativas para conocerlo y para saberlo, que algunos de vosotros ya sabéis, y es sobre las guardias y los diferentes tipos de guardias y cómo se pueden trasladar a otras armas. Quizás, hay muchas cosas que no conozca dentro de esto, algo tan simple como las guardias, así que vamos a verlo. Y bueno, vamos a verlo primero, las típicas guardias dentro de las artes marciales filipinas, son guardias abiertas o guardias cerradas, sí, guardias abiertas o guardias cerradas, pero dentro de estas guardias hay varias formas de utilizarlas y también dependiendo la distancia, que es lo más importante, ¿de acuerdo? así que vamos a comenzar por el, cojo este de ejemplo, no, aquí que tenemos un poco sitio, pues este de ejemplo, está este bastón, durante un combate, puedes utilizar, y vamos a hablar dentro del combate de duelo, ¿de acuerdo? de cuando estamos uniendo el palo, pasa por las diferentes guardias, ahora para entenderlo y desgranarlo parte por parte, podríamos decir, guardia abierta, guardia cerrada alta, guardia cerrada baja, o guardia baja, que lo voy a poner aquí para que se vea, así, ¿vale? o guardia baja, esas serían las cuatro guardias, pero dentro de esas guardias también hay diversos apartados, por ejemplo, un palo de 75, 80, 90 y todo eso, ¿no? que es dentro de la guardia alta, no solo es esta hacia arriba, ¿de acuerdo? puede ser esta guardia para pegar, porque pega directamente, pero también está esta, esta de aquí, no esta, ¿eh? sino esta, cubriendo aquí, ¿de acuerdo? como con la punta, que es lo mismo que si tuvieras, y que se utilizan también en la grima antigua, que es como si fuera el sabre igual, sobre todo, esta guardia de manera defensiva, es muy muy buena, porque la punta te hace como radar, entonces, en la parte de arriba tienes esta, y esta, ¿de acuerdo? puedes estar aquí, o aquí, da igual que estés aquí, aquí, ¿no? pero es esta, dentro de las artes marciales filipinas, pues tienes esta de aquí, que es la típica, en el grima antiguo y demás, pues es así, ¿de acuerdo? y esta sería la primera, sin exponer la punta, la segunda, es con la punta, ¿de acuerdo? porque desde aquí, al mismo tiempo que puedes controlar, también puedes avanzar, y al mismo tiempo te cubres para pegar directo, ¿de acuerdo? y esa es una parte aquí, si fuera en este lado, igual, ¿de acuerdo? puedes estar aquí, en guardia, guardia cerrada arriba, o puedes estar aquí, que sería como, como aquí, ¿de acuerdo? puedes estar aquí, o puedes estar aquí, que es como, así, como hemos dicho el grima antiguo, o también está esta, arriba, no esta, esta es otra, arriba, entonces la relación entre esta, esta, esa, y esa es lo mismo, puede estar aquí, 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 o puede estar aquí, guardia cerrada, o guardia abierta, y en la parte de abajo, resulta exactamente lo mismo, si, estoy aquí, en guardia cerrada, que es lo que solemos ver, pero esta, depende de la distancia, y ahora vamos a regular relación con varias, esta, es lo mismo, que esta, si ves la mano, no cambia, guardia cerrada baja, guardia cerrada baja, aquí estás cubriendo, sobre todo, si el arma es más larga, el palo, o lo que sea, y es muy, muy buena, para cubrir, cuando te cubres, aquí, de acuerdo, esta es una, esta es otra, no recto, eh, no así, ni así, eso, para mí es una distorsión, que han hecho las artes marciales filipinas, sobre lo que es la espada, el estar así, recto, de acuerdo, cuando tú tienes distancia, esto, esto, esto realmente, eh, no es necesario, porque, si no tienes distancia, no estás así, estás aquí, de acuerdo, estás aquí, para pegar aquí, no aquí, poniendo la mano, a menos que quieras pintar, entonces, esta, y esta son iguales, al igual que esta baja, me voy a retirar un poco, esta baja, y esta, es exactamente lo mismo, de acuerdo, esta abajo, para venir, para cubrir, para lo que haga falta, o esta, de acuerdo, entonces, las cuatro, y como las trasladamos a lo demás, es, uno, 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 dos, dos, o dos, de acuerdo, tres, guardia cerrada, o aquí, cuatro, abajo, a la espera, vale, o como si, como digo, muchas veces, no si tuviera un garrote, pero está en guardia, que desde aquí, aquí, es lo mismo, lo que pasa, es que aquí, está controlando la distancia, y está amenazando con la punta, de acuerdo, de acuerdo, entonces, serían las cuatro, y ahora, voy a subir un poco esto, para que lo veáis, vale, es exactamente lo mismo que esto, si fuera un sable, es igual, yo estoy aquí, pues estoy aquí, de acuerdo, o aquí, 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 igual, aquí, o abajo, de acuerdo, esto sería lo mismo, si tuvieras bastón corto, por supuesto, no vas a hacer esto con la punta, eso no, no tiene sentido, aparte, la distancia es un poco más corta, entonces, es más aquí, o 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 aquí para mí como siempre digo en la parte más olvidada aparte de otras cosas las artes marciales filipinas son el golpe con la punta usan palos y aún así es efectivo muy efectivo con el palo sabiendo y luego si tuviéramos un cuchillo vale se traslada a las guardias igual si fuera alta empacar o de revés igual sería aquí una guardia o aquí de acuerdo o ahí aquí 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 vale empacar empacar lo mismo aquí aunque amenaces con la punta bueno no te lleva mucho de cobertura y luego está por ejemplo abajo pues esta sería igual la guardia arriba un poco más abajo realmente eso es aquí y aquí o aquí vale aquí para ir directo vale o aquí directo para esto cada uno para cortar aquí aquí pues igual se puede usar lo normal con eso entonces con esto tiene que entender las cuatro guardias que hay que se van desarrollando durante un duelo que es esta 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 y esta y dentro de eso tienes arriba con el palo hacia atrás directamente para pegar directamente para pegar o cubriendo 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 luego tienes abajo igual desde aquí puedes pegar o defender y desde aquí igual esto está aquí esto está aquí es lo mismo pero para cubrirte y demás pues tienes esta o esa y depende no tengas el pie Si estoy así, usaría esta guardia, si estoy así, uso esta, ¿de acuerdo? Y la de abajo, que es directamente desde atrás, ¿vale? Entonces, eso se va sucediendo durante el combate, por eso es muy bueno trabajar todos los golpes, distancias, desplazamientos desde las diferentes guardias para poder sacar el golpe o el bloqueo o la parada desde cualquiera de las guardias, ¿vale? Porque cuando estás aquí moviéndote en un duelo, no estás estático-estático, sino va pasando por los diferentes estados. No es ir haciendo esto, como mucha gente que veo, que es un error de principiante, sino que te estás moviendo, ¿de acuerdo? De un lado por otro o de vez en cuando aquí para pegar y demás. Bueno, pues espero que te haya gustado un poco este vídeo instructivo, te haya gustado. Dale like, visita mis redes sociales, suscríbete a mi canal de YouTube, recuerda siempre que sin combate no hay esclima. Hasta luego, chao.